... Otra patera ha llegado a las costas de Cartagena. Ocho argelinos han sido interceptados esta mañana en las inmediaciones de Cabo de Palos. Los inmigrantes ya están a disposición de la Policía Nacional. Los inmigrantes fueron detenidos una vez tocaron tierra en la zona de Punta Blanca, en Cabo de Palos. Unos minutos antes, la embarcación en la que viajaban había sido detectada a 7 millas de la costa por el Servicio de Vigilancia Exterior. Su proximidad a tierra firme hizo imposible su detención en alta mar, por lo que los efectivos requeridos se movilizaron en la línea de costa. Al lugar se trasladó la patrullera Alcotán Ocho del Servicio Marítimo Provincial de Murcia, una patrullera de seguridad ciudadana y una patrulla fiscal territorial pafite del puesto de Cabo de Palos. Los inmigrantes, todos varones, fueron trasladados al puesto de Cabo de Palos, donde han sido atendidos por Cruz Roja. Los inmigrantes están ya a disposición de la Comisaría de Policía Nacional de Cartagena. Hace dos días, otra patera con 7 polizones fue interceptada en las cercanías, esta vez de la Cala de Entoles, también en Cabo de Palos. ¡Gracias!